Habíamos visto cómo obtener las masas de los variones, vimos el caso en el cual teníamos todas las masas iguales, las masas de los quarks, por eso obtuvimos por ejemplo la masa del neutrón o de la partícula delta, esto era masa del nucleón, o sea también podía ser del protón, todo usando esta fórmula, y luego vimos el caso en el cual teníamos variones con espines paralelos, y en ese caso pudimos obtener por ejemplo la masa de sigma estrella o de xi estrella, todos estos casos tenían particularidades, esta fórmula depende del producto de los operadores de spin, y por lo tanto se hacía bastante fácil si todo este denominador era igual, teniendo masas iguales de los quarks, o en este caso se hacía más sencillo porque podíamos obtener la multiplicación del producto interno entre dos espines, eso terminaba dando igual, entonces S1 escalar S2 era lo mismo que S1 escalar S3 y S2 escalar S3, todas estas cosas eran iguales. Pero ahora vamos a ver que se puede hacer por ejemplo con las partículas sigma y lambda, que estas ya pueden estar formadas por quark up, down y strange. Ahora, como también tenemos un quark up y un quark down, estos dos van a formar o iso spin 1, o iso spin 0, y nosotros lo que teníamos era una simetría cuando intercambiábamos up y down, y esa simetría se tenía que mantener para la función de onda que tiene que ver con el sabor, y para el spin. Por lo tanto, si tenemos esa simetría entre el up y el down, y para que también la tengamos para ambas funciones de onda, tenemos que tener que el spin sea 1 y el spin sea 0 respectivamente para cada caso. Como las funciones de onda que tienen la parte de sabor y el spin tienen ya una simetría para la parte de sabor, esta misma simetría se tiene que mantener para el spin para que tengamos lo mismo en ambos casos juntos. Esta característica especial es la que nos va a permitir obtener la masa de sigma y de lambda. Veamos cómo se aplica al caso de la partícula sigma. La fórmula es la misma que ya teníamos antes, la suma de las masas, una constante experimental y después el producto interno de los espines, y abajo tenemos las masas. Vamos a escribir eso. En este caso podemos poner dos veces masa up. Si tenemos masa down, es aproximadamente la masa del up, así que lo ponemos igual. La del strange no, porque ya es más grande, más la constante A', multiplicación, producto escalar de los espines, y abajo tenemos las masas masas, y luego tenemos las otras combinaciones, down con strange, masa down, masa strange, más S, U, S, S, M, U, M, S. Pero otra vez. Ahora lo que vamos a usar para el sigma es que la suma de spin up y lo peor de spin down al cuadrado, esto que está acá dijimos era 1. Esto a su vez es spin up cuadrado, spin del down cuadrado, más 2 SU escalar SD. Y esto es igual a como hicimos en el caso anterior, donde cualquier combinación entre dos quarks nos daba lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Recordamos que para cada operador teníamos S, S más 1, H barra cuadrado. Acá vamos a tener lo mismo. Y esto contiene a lo que queremos ver, que es SU escalar SD. Y de este lado también, porque esto sería un S suma, pero al cuadrado, y eso es S, S más 1, H barra cuadrado. Pero claro, estos S son asociados ASU más SD, estos ASU y estos ASD. Por lo tanto, si dijimos esto tiene spin 1, así que esto termina siendo 1 por 2, 2H barra cuadrado. Ahora, ¿qué tenemos de este lado? Tenemos que completar con los spines, que son, en estos casos, siempre 1 medio, para quark up y down. 1 medio más 1, tenemos 3 medios por 1 medio 3 cuartos. Acá también, más 2 SU escalar SD. Entonces, tenemos 2H barra cuadrado igual a 6 cuartos. H barra cuadrado más 2 SU escalar SD. Acá pongamos 3 medios. Y ahora, despejemos SU escalar SD. ¿Cuánto nos queda? 2 es 4 medios. 4 medios menos 3 medios es 1 medio, H barra cuadrado. Y 2 es 1 cuarto, H barra cuadrado. Esto lo vamos a usar, por supuesto que acá, y también en la otra suma. Vamos a reescribir lo que tenemos ahí. M sigma, esto queda igual, masa up, más masa strange, más a prima. Este por un lado, SU escalar SD, MU, MD, pongamos directamente ya, MU cuadrado, masas de U y D se parecen, más. Acá abajo lo mismo, denominador, pongamos MUMS, usando la misma aproximación. Y acá tenemos, SD, SS, más SUS, más SUSS, y vamos a hacer una cosa. Vamos a sumar, SUSD, menos SUSD, y ahora vamos a ver por qué hacemos esto. Lo importante es agrupar esto, que está acá. ¿Por qué? Porque cuando vimos el caso de masas iguales, habíamos obtenido que pasaba con S1 más S2 más S3 al cuadrado, y ahí aparecía esta suma. S1 escalar S2, S1 escalar S3, S2 escalar S3. Y teníamos cuánto daba eso. Y justo en esta parte no dependía de que las masas sean iguales. Las masas iguales eran para que el denominador quede igual y aparecía esta suma arriba. Pero esta suma, lo único que hicimos es sacar de S1 más S2 más S3 al cuadrado. Y entonces al desarrollar eso, teníamos por un lado lo que tiene que ver con J al cuadrado, el impulso angular cuántico total, en este caso la suma de los tres espines, y después teníamos este término con la suma de cada uno al cuadrado. Por lo tanto, uno en total tenía el J menos la suma de los tres espines, siempre los operadores al cuadrado. O sea, lo que estamos diciendo es que podemos usar este resultado, que dependía del J. En nuestro caso estamos en octeto, es decir, J igual a un medio para esta fórmula. Así que poniendo J igual a un medio, nos quedan menos tres cuartos H barra cuadrado. Y entonces tenemos que meter todo. Son bastantes cosas. M sigma es igual a 2 más up, más más a strange, más a prima. ¿Qué tenemos acá? Esto es un S down, un cuarto H barra cuadrado. Abajo tenemos un MU cuadrado, más. Esto es menos tres cuartos H barra cuadrado. Luego, abajo tenemos un MUMS, que también sigue para el otro término, que vuelve a ser otra vez. Menos un cuarto H barra cuadrado. Claramente hay cosas que podemos sacar factor común. H barra cuadrado sale para afuera. Y qué más podemos sacar. Tenemos un 4 abajo. A ver si podemos sacarlos todos. Y poner acá sobre 4. Ahora, esto es 1 y pongamos directamente acá, menos 4. Acá tiene el mismo denominador MUMS. Entonces, así nos queda la masa del sigma en términos de la masa de Quarkup y Strange. Y también está la constante experimental A'. ¿Qué pasa con el lambda? En ese caso, S up más S down al cuadrado. Esto es también S up cuadrado, más S down cuadrado, más dos veces S up escalar S down. Pero ahora, esto daba cero. Porque es S, S más uno H barra cuadrado. Pero el S es cero, así que todo esto es cero. Por lo tanto, nos queda que S up escalar S down es igual a S, S más uno H barra cuadrado con un menos. Este también pasa. Y todo dividido 2. Si ponemos los valores, esto es, menos 3 cuartos H barra cuadrado, menos 3 cuartos H barra cuadrado, todo dividido 2. menos 6 octavos H barra cuadrado, menos 3 cuartos H barra cuadrado, menos 3 cuartos H barra cuadrado. Tenemos que pensarlo igual que lo teníamos acá. Este término es, menos 3 cuartos H barra cuadrado, más A up cuadrado. Y ahora viene todo esto, que otra vez da lo mismo. Es decir, más menos 3 cuartos H barra cuadrado, era eso. Más A up, más A strange, menos el término SUSD, que es menos 3 cuartos H barra cuadrado. Y acá tenemos el mismo denominador. Así que, más A lambda, 2MU, más MS, más A prima. 3 cuartos H barra cuadrado. Saquemos el 3 cuartos H barra cuadrado. También el menos, ¿por qué no? Y esto en el fondo sería, 1 más 1, menos 1, que es 1. Así que queda directamente así. 2MU, más MS, menos A prima, 3 cuartos H barra cuadrado. No lo vamos a hacer, pero uno puede hacer algo similar para obtener MXC. Que da 2 masa strange, más masa up. Acá tenés 2 strange. Pero, la idea es hacer lo mismo. H barra cuadrado sobre 4A prima, 1, MS cuadrado, menos 4, MU, MS. Ahora, con estas fórmulas y poniendo los datos de las masas, por ejemplo, para M sigma, M lambda y M xi, podemos ver los valores que dan en mega electron volt sobre ese cuadrado. Para las masas, ¿qué es lo que vamos a tener? El sigma, tenemos un valor teórico de 1,179 mega electron volt sobre ese cuadrado, cuando el experimental es 1,193. Para el lambda, tenemos 1,114 y 1,116 para el experimental. Y el xi, tenemos 1,327 para el teórico y experimental 1,318. Bastante parecido. Por las dudas, aclaramos, MU igual MD, igual 363 mega electron volt sobre ese cuadrado. MS, 538 mega electron volt sobre ese cuadrado. Y en la prima, la constante que va a depender de la masa del app. 2 más app, H cuadrado, sobre H cuadrado. Esto también está al cuadrado, vamos a ponerlo así. Por 50 mega electron volt sobre ese cuadrado. Con estos datos uno obtiene este valor teórico que se parece al experimental. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Amén.